Es fiel con lo que fue el primer tiempo, por donde por ese lado tenía que venir Una pelota puesta por Lugo arriba, metiendo la pelota Vean después que encara y se va, se abre y no queda con ángulo de remate Y entonces levanta a la derecha, la pelota toma efecto y viene al segundo caño Con buen sentido de ubicación por el área, definiendo, arriba con estatuto No podía perder La jugada metiéndole la pelota en la cabeza